La ley del número 2, la ficción mayoritaria y las palacias del voto parlamentario. ¿Los países constitucionales se rigen verdaderamente por las decisiones de las mayorías? ¿Impera en todo o en algo la voluntad de éstas? Veamos, el gobierno de una nación, de España, por ejemplo, convoca en determinado plazo a elecciones generales. Los partidos hacen sus aprestos para la lucha próxima y llega finalmente el día de la contienda. Por lo menos se presentarán en cada distrito dos candidatos. Este es el caso más común. No obstante, en algunos se presentarán más y no faltarán aquellos en que el candidato sea único. Signámosnos al caso general y admitamos, verdadero mirlo blanco, la más perfecta imparcialidad en la lucha electoral. Hagamos cuentas, sin citar casos y acumular datos que cada uno puede, sin gran trabajo, buscar por sí mismo. Nos será permitido afirmar que generalmente se abstiene de hacer uso del derecho electoral de un 30 a un 50% de los electores. 1. Sentimos no conocer datos respecto a España, pero en Francia, en un periodo de singular agitación, esto es, en 1886, de 10 millones de electores, votaron 7 millones, por lo que es lo mismo, se obtuvo cerca del tercio del número de los electores. Y hace contar el autor, de quien tomamos estas cifras, que el número de abstenciones adquiere proporciones alarmantes. Si, pues, en circunstancias anormales y en un país donde las luchas políticas son más vivas que en España, se abstuvo de votar un 38% de los electores, No habrá motivo para que se nos tache de exagerados si asignamos a nuestro país un 40% de abstenciones, es decir, el promedio de las cifras indicadas antes. ¿Cómo se distribuye el 60% restante? Comúnmente, el candidato derrotado va a los alcances del candidato triunfante, que es casi siempre el oficial. Rarísimos son los casos en que éste tiene doble número de votos que aquel. No será, pues, cargar mucho la mano si atribuimos al candidato derrotado un 20% de los electores. Recapitulemos. De cada 100 electores, 40 se abstienen. 20 votan al candidato vencido, que suman 60. Y los 40 restantes que componen esa decantada mayoría, a quien representará en cortes el candidato triunfante. Esta es, sin embargo, una cuenta de color de rosa para los elegidos. Pero, aunque no lo fuera, aunque el candidato vencido no obtuviese más que un 10% de los electores, aunque nos empeñásemos en sumar todo lo favorable forzando los datos del cálculo en beneficio del vencedor, siempre resultaría este representante de una minoría. Notemos al efecto que todo lo dicho se prescinde de las mujeres, que componen aproximadamente la mitad de la nación y tienen derechos e intereses que defender como el hombre. Y aún podríamos añadir que se prescinde a sí mismo de los hijos menores de edad, que, como lo ha hecho observar tarde, gozan de todos los derechos civiles por medio del apoderado, padre, tutor, y debieran también gozar del derecho electoral de una manera análoga. En este caso, resultaría que, no teniendo derecho a votar las tres cuartas partes de la población, Francia, 1885-1886, ningún candidato puede ser expresión de la mayoría de los individuos de su distrito. Pasemos, no obstante, por alto este cálculo y veamos, en otro orden de consideraciones, cuál es la representación real del candidato elegido. Por imparcial que sea un gobierno, por mucho que quiera ceñirse a la legalidad, y nosotros queremos suponerle el más ardiente deseo de justicia, no podrá menos de inclinar con su influencia, aún voluntariamente, la balanza electoral. No hace falta la recomendación expresa, la violencia descarada, el amaño inmoral. Por ley de naturaleza, esta influencia existirá de hecho, influencia, si se quiere, impersonal, no deliberada, pero, por esto mismo, más efectiva y eficaz. Los empleados públicos votarán, sin que nadie se lo mande, y por o contra su voluntad, al candidato oficial. A su vez, los amigos y deudos de este, se verán arrastrados a influir, cuando menos moralmente, con sus palabras, con sus consejos, cerca de cuantos con ellos tengan relaciones sociales de cualquier índole. Las autoridades judiciales, eclesiásticas, militares, etc., aún manteniéndose en la más absoluta pasividad, serán nuevas recomendaciones para que muchos, sin consultar sus propias ideas, voten por el candidato del gobierno o del cacique. Verdad que los deudos, amigos y parientes del candidato de oposición harán lo mismo, pero su influencia y su poder serán menores que el poder y la influencia de los elementos gubernamentales. ¿Puede ponerse en duda lo que dejamos dicho? Pues no hagamos ya cuentas. La aritmética sobra. El elegido no tendrá otra representación real que la de una minoría exigua que acepta sin discusión el representante designado por las autoridades de partido o por el mismo gobierno. ¿Y qué diremos si los candidatos son más de dos? ¿Podrá nunca el elegido representar a la mayoría de los electores? Sucederá siempre que, sumado a los votos derrotados y las abstenciones, la suma arrojará una cantidad superior a la obtenida por el candidato triunfante. Se nos dirá que, en muchos casos, no hay lucha electoral porque el candidato es único. Y bien, cuando en un distrito o localidad solo se presenta un candidato, es o por la indiferencia del cuerpo electoral o por la seguridad de que nada se podrá contra la influencia del gobierno. En estos casos, la abstención es casi absoluta. Todo el mundo lo sabe y lo confianza, aunque siempre aparece legalmente una nutrida votación. De uno o de otro modo, el elegido representa, cuando menos, al propio gobierno y a sus caciques oficiales y no tiene, por tanto, la representación real de ningún elector. En la mayor parte de los distritos rurales, que es donde con más frecuencia se da el caso del candidato único, ni siquiera se abren los comicios. Los personajes más influyentes o los que componen el ayuntamiento, que casi siempre son aquellos que se reúnen un día y ellos son los que deciden libremente sobre la representación parlamentaria de la localidad. En todos los votos, sin exceptar uno, el padrón, como puede decirse, es para el candidato previamente designado. Se levanta un acta con las formalidades de rúbrica y elección hecha. A veces se llega hasta a remitir al cacique el acta en blanco. Nosotros lo hemos visto en Galicia, en Castilla y en Andalucía. No pecaremos afirmando que, salvo las formas, lo mismo ocurre en toda España. Estos representantes de tan extraño modo elegidos, en la mayor parte de los casos, no reconocen siquiera sus distritos, ni estos los conocen a ellos. Y, por lo tanto, no puede haber entre unos y otros con penetración de necesidades ni deseos en los elegidos de velar por los intereses que desconocen. El elector, a todo esto, permanece indiferente, como si supiera de antemano que nada tiene que esperar del legislador y que todo se reduce a un juego de cartas vistas. ¿Qué representación puede entonces atribuirse a una asamblea de tal manera formada? La de una microscópica minoría, cuanto más. Supongamos, sin embargo, falso nuestro análisis y admitamos que cada uno de los representantes de la Nación lo es en virtud de la voluntad libremente manifestada de una mayoría. Aún así, cada representante habrá de hallarse frecuentemente en conflicto entre los intereses generales que la ley le manda atender los particulares que sus electores le exigen sirva. Se dirá que colectivamente los diputados producen una resultante armónica que satisface, a la vez que al interés común del país, a los parciales intereses de cada localidad. Más, aún supuesta aquella metafísica concordancia de intereses, ¿están de acuerdo siempre los representantes en lo que conviene a la Nación? Mejor dicho, ¿lo están alguna vez? ¿Y cuando lo están, atienden verdaderamente los intereses y necesidades de sus representados? Se trata, por ejemplo, de aumentar los derechos de importación del trigo. Los diputados castellanos querrán el aumento, pero los diputados gallegos, valencianos, aragoneses, etc., pretenderán que los trigos entren libremente en España. Si se trata de tejidos, Cataluña tendrá opinión contraria a la de gran parte del resto del país. Si de vinos, Andalucía y Castilla, por ejemplo, no opinarán como Galicia y Asturias. ¿Qué ocurrirá? Que los diputados, atentos sobre todo a las instrucciones del gobierno, no a la voluntad del país, que por otra parte no puede formularse en una expresión unitaria, entrarán en transacciones y acomodamientos, de los que resultará una ley contradictoria o incolora, una ley que no satisfará ningún interés público ni privado, una ley que dejará descontentos a todos y levantará tempestuosas protestas, una ley, en fin, que no satisfará más intereses que el interés gubernamental, una amalgama burdamente hecha en beneficio del legislador. Los parlamentos representan colectivamente a sus respectivos países. Un grupo heterogéneo de hombres se atribuye a la representación de toda una nacionalidad. Su misión es obrar de acuerdo con las necesidades generales, no con las de cada grupo de electores. Esto es, al menos teóricamente. Pero, ¿cómo conocerán los representantes el interés y las necesidades generales si no pueden ni siquiera, si no pueden siquiera darse cuenta de las necesidades e intereses más inmediatos de los grupos que los eligieron? En la práctica, las cosas ocurren de otro modo. Los representantes del país procuran acomodarse por conveniencia lo más posible a las necesidades supuestas de la comarca a que pertenecen. Pero resulta que aunque los diputados castellanos voten lo que desea Castilla, por ejemplo, siempre serán vencidos por el resto de sus colegas del Parlamento y así los castellanos tendrán que soportar las imposiciones de las demás comarcas. Y esto se generalizará, a menos que por una sola vez en la historia se dé el caso de que 16 o 20 millones de hombres estén de acuerdo en la adopción de una ley, de una regla cualquiera. De aquí, que no haya ley que satisfaga verdaderamente los generales intereses y necesidades y sí una cierta entidad metafísica, vaga, indeterminada, una sombra, pero sombra sin cuerpo, que a tanto alcanza la afección legislativa gubernamental. Esto aparte, se comprende bien que, en virtud del procedimiento mínimo, ninguna ley cumple los amplios fines que se le atribuyen. Elegidos los miembros del Parlamento por sufragio, aún habiendo obtenido cada uno de ellos verdadera mayoría de votos, quedan naturalmente huérfanos de representación, muchos grupos de ciudadanos que restan, por tanto, su conformidad a las leyes formuladas. Y como luego éstas nunca tienen a su cuenta la unanimidad de pareceres del cuerpo legislador, resulta que a toda ley hay que restarle la conformidad de los electores derrotados en los comicios, la de aquellos que representan a los diputados que disienten de la mayoría, y por fin, la de los electores abstenidos. Lo que, traduciendo al lenguaje de la brevedad, quiere decir que hay que restarle la opinión de la inmensa mayoría del país. Todavía tendremos que atender los argumentos de los federales. Nos dirán que todo lo expuesto es rigurosamente cierto, pero que ocurre a causa del sistema centralizador que informa nuestra organización política. Entendámonos. Lo que hemos dicho respecto a los parlamentos nacionales no dejaría de ser cierto aplicado a parlamentos comarcales. No deja de ser lo respecto a los municipios. La Federación fracciona el hecho. No lo destruye. Lo que hoy es cierto para una nación grande, lo sería mañana para una serie de naciones chicas federalmente constituidas. La autonomía no hace más que contraer la cuestión a una esfera más reducida. Además, aún dentro de la Federación, queda en manos del Poder Central una porción de asuntos. De modo que entonces habría casos en que nuestra crítica sería perfectamente aplicable a las asambleas nacionales y otros en que lo sería igualmente a las cámaras cantonales y a los municipios. Porque el mal no nace del espíritu más o menos centralizador de un organismo, sino de la legislación y del despotismo numérico que, como principio de acción política, aceptan lo mismo el federalismo que el unitarismo. De hecho, pues, cualquiera que sea sistema político resulta siempre que es una minoría la que gobierna. Aún prescindiendo de la inmensa inmoralidad del cuerpo electoral, de los desafueros del caciquismo y de la poderosísima influencia oficial que no son, como se dice, un mal solamente en España, sino que coge de arriba abajo a todas las naciones constitucionales, la ley de mayorías es una afición formidable que permite el agiotaje organizado descaradamente por los que han hecho de la política profesión lucrativa y a su amparo acrecientas sus riquezas por medios más bajos que los que empleaban en Sierra Morena o en los montes de Toledo el bandido clásico de la sierra clásica de la clásica tierra del Quijote y Sancho. Y no cabe arguir que con la generalización del sufragio y el triunfo de la democracia será verdad la ley del número porque, aparte del ejemplo que nos dan las naciones republicanas, conviene recordar el periodo de la revolución en España con sus diputados impuestos desde abajo a garrotazo limpio cuando no a tiros. Conviene recordar que, a falta de caciquismo gubernamental, subsiste siempre el caciquismo de localidad y de partido, el caciquismo de comité. Conviene recordar que durante aquel periodo se persiguió, atropelló, encarceló y deportó a cuantos estorbaban por impacientes, por internacionalistas o por mil motivos pequeños y que tal persecución no tenía otro objeto que el de asegurar una aparente mayoría cuyo apoyo era necesario para mantenerse en el poder. 1873. Y en último análisis, si se quiere, se insiste en que la más perfecta equidad democrática haría caer por su base nuestra crítica. Todavía preguntaremos ¿y cómo se garantizará la igualdad de condiciones y la libertad? Por tanto, de emitir el voto al campesino que depende del jornal que le da el amo del usurero que le presta y del monterilla que le amenaza. ¿cómo será para que el cura con sus anatemas y excomuniones no coarte la libertad personal? ¿y qué para que el ciervo del taller pueda votar contra la voluntad del patrono para que el fabricante no arrastre unos centenares de votos con la simple amenaza expresada o no de la privación del pan para el día siguiente? ¿cómo proceder para que la inmensa mayoría de la sociedad que vive bajo la dependencia humillante de la minoría adinerada pueda votar libremente? El obrero y el campesino saben bien que no disponen de su voto que es para el amo aunque éste no lo pida. En millares de casos basta el temor de la pérdida del jornal para que el obrero y el campesino abdiquen voluntariamente todo derecho individual. El empleado público y el de empresas particulares piensan lo mismo y sin esfuerzo se ofrecen de antemano a la esclavitud y a la anulación de su voluntad. El industrial y el comerciante en pequeña escala no olvidan sus compromisos con el gran capitalista que cobra letras de cambio o sirve pedidos que muchas veces es necesario pagar tarde y mal. La libertad soñada se escurre así de entre las manos y esto y esto no hay monarquía ni república que lo destruya. Inútil completamente inútil extremar la cuestión. La ley de las mayorías trae aparejado el imperio despótico de los menos de los que tienen el privilegio del señorío no otorgado voluntariamente por talentos o virtudes reconocidas sino impuesto por amaños e iniquidades de toda especie. La superstición sería bastante poderosa para que continúe creyéndose locura el simple hecho de dudar de la virtud de la sapiencia de las mayorías y de la bondad de sus determinaciones pero la experiencia y el entendimiento prueban la falsedad de la ley de las mayorías que se convierte irremediablemente en el despotismo sin freno de los menos. de las mayorías y el